La televisión se llena de sabor porque comienza el programa más sabroso, la comida peruana con Sibarita. Hoy nos acompaña el prestigioso chef internacional, Rodrigo Conroy, propietario del restaurante Rodrigo, uno de los mejores de Lima, quien cocinará dos deliciosas comidas con el delicioso sabor de Sibarita. Gracias Chiqui, ya estamos de vuelta otra vez acá con unas ganas de cocinar. Hoy día tenemos un plato criollazo, la sangrecita. ¡Uy, qué rico! Vamos a repasar un poco los ingredientes para la sangrecita, ¿te parece? A ver, vamos. Para la preparación de este delicioso plato necesitaremos 4 cebollas rojas, 4 cebollas rojas, 500 gramos de sangre de pollo, 500 gramos de sangre de pollo, medio atado de cebolla china, medio atado de cebolla china, un kilo de yucas, un kilo de yucas, chicha de jora, chicha de jora, aceite vegetal, aceite vegetal, dos cucharadas de hierbabuena picada, dos cucharadas de hierbabuena picada, sal al gusto, sal al gusto, una cucharadita de ajo Siba de Sibarita, una cucharadita de ajo Siba de Sibarita, un sobre de amarillín de Sibarita, un sobre de amarillín de Sibarita. Orégano Sibarita al gusto, orégano Sibarita al gusto, pimienta Sibarita al gusto, pimienta Sibarita al gusto. Empezamos con cebolla roja, para empezar bien el sofrito, bien criollón, luego tenemos la sangre, lógicamente sangre de pollo estamos utilizando en esta ocasión, tenemos luego un poco de cebollita china, la vamos a picar para ponerla al último, un poco de menta o hierbabuena, les recomiendo la hierbabuena que le da un aroma muy fresquito al plato. La yuca, básica la yuca, y hay algo que la comida criolla que sin Sibarita no se puede hacer, y acá tenemos ajo, el ajo Sibarita. Ajo Siba, 100% puro y natural. Así es chiqui, y ahí tenemos amarillín. Amarillín de Sibarita, ají amarillo en pasta, listo para usar. No sabes cómo te soluciona la vida el amarillín, eh, y orégano fresque, fresquecito. El orégano Sibarita. Así es, entonces que te parece chiquis y rápidamente, ay se me había olvidado una cosita, la chicha de jora, que te pone, pero te pone bien, ah, eso se lo recomiendo. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a empezar, empezamos poniendo un poco de aceite, y vamos a hacer un sofrito con la cebolla roja. A ver, hasta que no quiere caer mucho. Una recomendación, cada vez que hagan un sofrito, que hay aceite, señor, no me venga con platos dietéticos. La cocina rica es cocina con sabor, hay que echarle bastante de todo, eh, bastante aceite para que se sofría la cebolla, ah, que sude, que se empiece a caramelizar, que se ponga blandita, suavecita, ah, y ahora mientras vamos sofriendo la cebolla, yo les voy a contar, voy a coger un poco de ajo. Ajo Sibarita, 100% puro y natural, molidito, listo para usar. Eso es lo que te iba a decir, no sé cómo me soluciona que venga así en paquetitos, así listos, ah, ya no tengo que estar licuando el ajo, que pelándolo, nada, uso lo necesario y listo. Bien fácil y práctico. Al toque. Ajo Siba de Sibarita. Entonces ahora empezamos a hacer el sofrito, lo dejamos uno o dos minutos, que se vayan dorando, y vamos a agregarle ahora la pasta de ají amarillo, amarillín. Amarillín de Sibarita, ají amarillo en pasta, listo para usar. Y de igual manera, ponemos el ají amarillo. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya está empezando a coger color, sabor, olor, que es importante. La comida tiene que oler, si la comida no huele, no pasa nada. Claro. Chiqui, cuéntame un poco, si yo le estoy poniendo ajo, ¿qué bueno tiene el ajo? ¿Para qué me sirve el ajo con el cuero? Mira, el ajo Siba de Sibarita, el ajo es un antibiótico natural y germicida, además es un excelente diurético. ¡Qué bueno! Mira, ahora le echamos un poquito de chicha de jura. Ah, lo dejamos cocinando, mira, cómo se cocina ahí, qué rico. Qué bien, se ve bien ese. Y le voy a agregar las hojas de hierbabuena, así, enteras. Perfecto. Lo dejamos cocer aproximadamente unos 3 minutos más, 4 minutos más. ¿Ok? Y mientras se va cociendo, al último le voy poniendo mi sangre. Mi sangre que previamente la he lavado, la he dejado cociendo con un poco de agua para aligerarla un poco. Y ya la voy echando. Y esto va a ir con el calor, va a ir coagulando, va a ir secando, ¿no? Y va a ir cogiendo todo el sabor de la sangrecita para comer con un pancito ahí calentito al costado con su chicharrón, qué rico. ¡Qué delicia! Los productos, Sibarita, le dan a todas sus comidas el más delicioso sabor y provocativo color natural. Y esto así, mira cómo ya en un par de minutos, un par de minutos, va a ir secando, va a ir cogiendo cuerpo. ¿Y esto con qué lo acompaño? Hoy día lo voy a acompañar con unas yukitas. Ahora, vamos a ponerle un poco de cebollín. Sibarita forma parte del éxito de la gastronomía peruana ya que hace más de 40 años contribuye a darle a nuestras comidas ese delicioso sabor que tanto gusta en el Perú y en el mundo. Aproximadamente nos vamos a cocer 10 minutos, ¿eh? Que vaya cogiendo cuerpecito. Y ahorita que le voy a poner mi orégano Sibarita. Chiqui, dime, ¿para qué es bueno el orégano? El orégano Sibarita favorece a la circulación. ¡Y eso! Además, te comento, Rodrigo, que previene los dolores de cabeza, la ansiedad y el insomnio. ¡Qué imp... ¡Uy! Tú no sabes cómo, cocinero, me faltan horas de sueño, no puedo dormir. Llego acelerado del trabajo y no puedo dormir. Un poco de la orégano, me mantengo... ¡Claro! Lo dejamos coagular. Vamos a ir poniendo nuestra cebollita china. Perfecto. Un poco de lo blanquito también. Quedemos así mezcladito. Perfecto. Y ahora voy a limpiar un poco, porque siempre les he dicho que cuando uno cocina tiene que dejar todo bien limpio. Voy a limpiar para comenzar el emplatado. Los sazonadores, salsas, condimentos y vinagre de Sibarita son alimentos saludables 100% puros y naturales, elaborados con ingredientes cuidadosamente seleccionados, cumpliendo durante su elaboración con los más exigentes estándares de higiene y calidad, siendo envasados herméticamente. Ya casi estoy. Ya es cuestión de gustos, cómo dejar la textura. Ya aproximadamente ya pasaron unos 10 minutos. Ya se ha ido cocinando. Ya está. Vamos a rectificar de sal y de pimienta. Pimienta Sibarita, por supuesto. Pura y natural, 100% pura y natural, la pimienta Sibarita. Qué rico. Cómo está oliendo esto, es una maravilla, ¿eh? Sí, la pimienta. Te comento, Rodrigo, que la pimienta reduce los niveles de grasa en la sangre. Además tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenas. Eso es perfecto lo que necesitamos hoy en día, ¿eh? Hoy con tanta cosa, tanto estrés que maltratamos el cuerpo. Necesitamos buenos ingredientes para estar sanos. Perfecto, vamos a probar. Un poco más de sal. Ya está. Un toquecito más de sal. Ahí está. Ya está. Le damos fuego. Servimos. Harta yuca. Generoso. Como nos gusta. Generoso. Claro. Como diría por ahí un colega. A ver. Su sangrecita. ¡Oh, su madre! ¿Qué rico como huele esto? Esto es para chapar un pan y empujarse el baguete entero con esto. Delicios. Y de desayuno. A empezar el día, pero con una máquina. Eso. Ahí está. Y mira. Le dejamos nuestra hierbabuena acá. Y señores, así es fácil, sangrecita el día de hoy. ¡Bien, Rodrigo Conroy! Gracias, chiqui. Señora, tome nota. Repasaremos nuestros ingredientes. Cuatro cebollas rojas. 500 gramos de sangre de pollo. 500 gramos de sangre de pollo. Medio atado de cebolla china. Medio atado de cebolla china. Un kilo de yucas. Un kilo de yucas. Chicha de jora. Chicha de jora. Aceite vegetal. Aceite vegetal. Dos cucharadas de hierbabuena picada. Dos cucharadas de hierbabuena picada. Sal al gusto. Sal al gusto. Una cucharadita de ajo ciba de cibarita. Una cucharadita de ajo ciba de cibarita. Un sobre de amarillín de cibarita. Un sobre de amarillín de cibarita. Orégano cibarita al gusto. Orégano cibarita al gusto. Pimienta cibarita al gusto. Pimienta cibarita al gusto. Señora, ahora lleves esta maravillosa loza china. Con un sol, más diez sobres de panquita o cualquier otro producto cibarita, llévese este maravilloso plato, taza o chifero para sogar. ¡Todo con cibarita! Le faltarán brazos para canjear los miles de platos, tazas y chiferos de panquita cibarita. Canjéelos por un sol, más diez sobres de panquita o cualquier producto cibarita. ¿Qué pasó, Rodriguito? ¿Por qué no comes? No, Rodri, es que... No sé por qué voy a empezar. ¡Vamos, dale! Pimienta y comino cibarita para comida rica de verdad. ¡Ajá! Para tener sabor real, pimienta y comino cibarita es lo puro y natural. Cuando cocina con ají especial panquita, la comida sí que vuela. Y es que queda tan rica. Ají especial panquita de cibarita, listo para usar en esta Navidad. Comidas deliciosas con tuco cibarita. Yo soy el tomatito, le doy el chistito. Y yo el honguito, sabrosito. Y yo el aurel. Pimienta y comino, juntos con él. Soy el ajito. Y yo la cebolla. ¡Vamos a la olla! Todos juntitos, en el sobrecito de tuco cibarita. ¡Echa, echa tuco cibarita! Cocina, cocina rico con amarillín de cibarita. Y métele, métele cuchara al ají de gallina. Cocina, cocina rico con amarillín de cibarita. Y métele, métele cuchara al rico arroz con pollo. Y métele, métele cuchara a la papa, la guangalina. Amarillín de cibarita, ají natural fácil de usar. Pa' qué pelar, pa' qué chancar. Con ajo ciba de cibarita, es fácil cocinar. Fácil de abrir, puro ajo. Fácil de usar. Con ajo ciba de cibarita, qué rico es cocinar. Ajo ciba de cibarita, puro ajo ciba de cibarita. Con el ajo. Orégano cibarita, molidito, rico y natural. Le cae bien a tus pizzas, pastas, sopas, guisos y estofados. Úsalo en el pollo, res y pescado. Échalo en la olla o en el plato. Mmm, delicioso, natural, 100% puro. Orégano cibarita, le cae bien a todo. Le faltarán brazos para canjear los miles de platos, tazas y chiferos de panquita cibarita. Canjéelos por un sol, más 10 sobres de panquita o cualquier producto cibarita. Señora, este es el consejo cibarita. Para hacer una buena sangrecita, le recomiendo usar sangrecita de pollo. Y para que la sangre no esté tan fuerte, coge un poco de la sangre y la diluye con un poco de agua y la caliente un poquito. Eso es para que no esté tan fuerte el sabor a sangre. Y para el arroz con pollo, le recomiendo, cuando hemos cocido las presas de pollo al inicio, retirarlas para que cuando las pongamos al final se terminen de cocinar ahí y nuestro arroz quede con un pollo súper jugoso. Señora, este es el consejo cibarita. Y seguimos con el programa más delicioso de la televisión, la comida peruana con cibarita. Estamos de vuelta acá, chiqui, otra vez. Y ahora para comer un riquísimo arroz con pollo. Buen arroz con pollo, tradicional. Tradicional, total. Más tradicional que el arroz con pollo no pueda haber. ¿Quién en su casa no come una vez a la semana por lo menos un arrocito con pollo? Aparte del pollo, se presta porque es económico, ¿no? Puede estar en la dieta familiar seguido. Bueno, ahora que vamos a cocinar arroz con pollo, vamos a repasar un poco los ingredientes. A ver, ¿qué te parece? Para la preparación de este delicioso plato necesitaremos 500 gramos de arroz. 500 gramos de arroz. 4 presas de pollo. 4 presas de pollo. 1 cebolla roja picada. 1 cebolla roja picada. 1 taza de culantro molido. 1 taza de culantro molido. 1 taza de arbergitas frescas. 1 pimiento. 1 taza de cerveza negra. 1 taza de cerveza negra. 1 cuarto de taza de choclo de granado. 1 cuarto de taza de choclo de granado. 1 cuarto de taza de aceite vegetal. 1 cuarto de taza de aceite vegetal. Sal al gusto. 1 sobre de amarillín cibarita. 1 sobre de amarillín cibarita. 1 sobre de ajo ciba de cibarita. 1 sobre de ajo ciba de cibarita. 1 sobre de verdecito de cibarita. 1 sobre de verdecito de cibarita. Pimientas y varita al gusto Pimientas y varita al gusto Empezamos con cebolla roja ¿Cebolla roja? Picada Tengo un poco de choclo ya cocido Tengo culantro molido En este caso yo voy a usar arroz cocido Para agilizar un poco el proceso en la tele Luego tenemos un poco de albergitas Pimientos morroneados Significa que los he cocinado en el fuego primero Y luego los he cortado Un poco de cerveza negra Cervecita negra Pollo ¿Qué le va a dar sabor a mi comida? ¿Qué es lo que le va a dar la verdadera sazón? Amarillín Amarillín de cibarita El amarillín de cibarita Molidito y listo para usar Listo para usar Mi ajo Ya listo, licuadito, listo para usar Ajo ciba de cibarita 100% puro ajo Y verdecito de cibarita Uy, delicioso El culantro le contiene y estimula el apetito Ese es mi trampita que yo le pongo para que tenga más sabor Este es mi trampita Bueno, entonces empezamos con la cebolla ¿Ok? Ah, como suena ahí, que rico Vamos a empezar con la cebolla La vamos dorando La doramos aproximadamente unos dos minutos ¿No? Que empiece a sudar, a botar todos sus sabores Ah, se va a poner media transparente Vamos a ponerle un poco de sal Para que ayude Al sofrito Perfecto Un toque de sal Ok Entonces Tengo la sal La cebolla Ahora le voy a poner Mi pasta de aquí amarillo Amarillín de cibarita Amarillín Exactamente, como sabe chiquita Que estás atento a todas No se te escapa ni una Amarillín de cibarita es un antioxidante y antitumoral Imagínate ¿Cuántos beneficios para la salud con estos productos 100% naturales? Eso es lo más importante 100% natural Ustedes saben que ahora hay una onda entre el cocinero y lo natural, el producto, ¿no? Entre el cocinero y producto El cocinero cada vez está buscando cocinar con mejores productos y más frescos Por eso es que nosotros cocinamos solo con cibarita Ahora le voy a agregar un poco de ajo Ajo ciba 100% puro y natural Molidito, listo para usar Listo, listo No hay que complicarse la vida para nada Para nada Perfecto Cibarita le ofrece al ama de casa una gran variedad de sazonadores y condimentos Teniendo siempre el sabor y color ideal para cada tipo de comida nacional e internacional E internacional, qué importante, ¿ah? Cruzamos fronteras con cibarita Por supuesto, estamos en Europa, estamos en América, estamos en todo el mundo En todo el mundo Nuestra comida peruana Claro, si somos lo máximo Lo máximo Claro Ahora le voy a poner un poco de mi verdecito Verdecito, ¿eh? De cibarita Ahí Rico en vitamina A Potasio, magnesio, calcio y fósforo Así es Mira tú Ahora Le voy a agregar Vamos a empezar con el culantro Ahí está el culantro Le voy a poner el culantrito Luego Yo tengo acá pechuga Yo tengo acá pechuga Ala, pierna, todo Vamos a meterle todo Vamos a sazonarlo primero ¿Ok? Le ponemos sal Le ponemos pimienta Cibarita 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 Cien por ciento Pura y natural Qué bueno Ahí está Ahora ¿Va? Juntamos todo Que se mezclen bien los sabores Y Eso es lo que quería escuchar Ahí Empezamos a dorar nuestro pollo ¿Por qué? Ahora este pollo Una vez que esté dorado Lo voy a comer Lo voy a poner En mi guiso Donde voy a cocinar el arroz ¿No? Pero ahora lo importante Es que el pollo quede bien doradito Para poderlo introducir Ah, y recuerden ¿Qué productos cibaritas Hemos usado hoy día? Tenemos Amarillín Amarillín de cibarita Ají amarillo en pasta ¿Para qué nos sirve el amarillín? El amarillín de cibarita Es Elaborado en base de ají amarillo Tiene cualidades antioxidantes Y antitumorales Qué bueno El verdecito también El culantro Que contiene y estimula el apetito Alivia irritaciones en el sistema digestivo Y además Rico en vitamina A Eso es muy importante Estimular el apetito Qué palabra tan interesante ¿No? Que algo nos estimule Entonces El verdecito Nos va a comenzar a abrir El apetito A abrir las pupilas gustativas Y vamos a comenzar a sentir Todos esos grandes sabores Que tiene la comida peruana Así es Ok Entonces nuestro pollo se va dorando Ok Maravilloso Lo dejamos unos De tres a cinco minutos más Que se vaya dorando Porque realmente Donde se va a cocinar Va a ser en el guiso Bueno Ahora ya tenemos nuestro pollo dorándose Y por otro lado Tenemos nuestra base Del arroz con pollo Ya lista ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir El pollo Para que se termine de cocinar Acá Y le aporte Todo el saborcito A Nuestro Arroz con pollo Pero antes Lo que voy a hacer es Voy a poner Un poco de la salsa Del arroz con pollo acá Para coger todos los sabores del pollo Y volverlos A introducir Perfecto Ahora ¿Cuánto rato hay que dejar el pollo cocinando? Aproximadamente Unos diez minutos ¿Ok? Entonces lo que se hace acá Es Lo tapamos Lo dejamos cocinar diez minutos Cuando el pollo está listo Agarramos Lo retiramos ¿Ok? Lo retiramos ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir el arroz Entonces Dejamos el arroz Cocinándose ¿Cuánto tiempo? Veinte minutos Pero Ay Está que se me escurre el pollo No quiere Ahí está Igualito Te voy a comer Igualito No te me escapas Vamos a poner nuestro arroz Que Se está Se va a terminar de cocinar ahí Lo tengo precocido Vamos a hacer Que se termine Que empiece a secarse Y mientras Esto ocurre Yo le voy a agregar Mis Mi choclito Quedó rico Nuestro choclito Mi pimiento Que está morroneado Un poco de arberjitas Queda rico Perfecto Y esto Se va a terminar De hacer acá Y mientras se termine de hacer A ver señor A quien no le gusta Acompañar Su arroz con pollo Con su salsita criolla ¿No? Entonces Cortamos un poco de cebolla Un poquito de cebolla Y Vamos a ponerle El aceite Los productos Sibarita Le dan a todas Sus comidas El más delicioso sabor Y provocativo Color natural Y acá tengo Mi limoncito Un poco de sal También Productos Sibarita Elaborados Con ingredientes Cuidadosamente Seleccionados Y cumpliendo Durante su elaboración Con los más exigentes Estándares de higiene Y calidad Siendo envasados Herméticamente Entonces Tenemos nuestra salsita criolla Que le podríamos poner Un poquito de ajicito O de rocoto Lo que ustedes quieran O tengan a la mano Señora Recuerden que la cocina Es algo que se tiene que hacer Con sentimiento ¿No? Y no Estar pegados A la receta exacta No tienen que hacerlo Que salga rico Lo más importante Entonces Ya tenemos Ya estamos listos Miren Qué rápido Vamos a limpiar un poco Perfecto Está todo limpio acá Vamos a poner Nuestro plato ¿Cómo le gusta? ¿Bien taipado o no? Claro Bien generoso Bien generoso Como nos gusta siempre Generoso Nuestro arroz con pollo Uy Qué rico se ve eso Aunque ustedes no lo crean Qué rico se ve eso Qué delicia Debora los platos Tengo que preparar ollas Para alimentarlo Acá al hombre Ahí está Mmm Cómo huele Qué sabor Qué aroma Eso es lo más importante Cómo huele Ahí Su presaza Tra Sin miedo Y le ponemos Nuestra cebollita Uy Su cebollita Su cebollón Su toque de cebolla Con su limón ¿No? Para que después de esto Se chapa el marido Señora Tome nota Repasaremos nuestros ingredientes 500 gramos 500 gramos de arroz 500 gramos de arroz 4 presas de pollo 4 presas de pollo Una cebolla roja picada Una cebolla roja picada Una taza de culantro molido Una taza de culantro molido Media taza de arberjitas frescas Media taza de arberjitas frescas Un pimiento una taza de cerveza negra, una taza de cerveza negra, un cuarto de taza de choclo de granado, un cuarto de taza de choclo de granado, un cuarto de taza de aceite vegetal, un cuarto de taza de aceite vegetal, sal al gusto, un sobre de amarillín sibarita, un sobre de amarillín sibarita, un sobre de ajo siba de sibarita, un sobre de ajo siba de sibarita, un sobre de verdecito de sibarita, Un sobre de verdecito de Sibarita Pimienta Sibarita al gusto Pimienta Sibarita al gusto Señores, y acá está Y volvemos la próxima semana con más recetas en Sibarita Bien, un fuerte aplauso para Rodrigo Conroy La comida peruana con Sibarita Hasta la próxima semana Le faltarán brazos para canjear los miles de platos, tazas y chiferos de Panquita Sibarita Cangéelos por un sol, más 10 sobres de Panquita o cualquier producto Sibarita ¿Qué pasó, Rodriguito? ¿Por qué no comes? No, Rodri, es que... no sé por cuál empezar ¡Vamos, dale! Pimienta y comino Sibarita para comida rica de verdad ¡Ajá! Para tener sabor real, pimienta y comino Sibarita es lo puro y natural Cuando cocino con ají especial Panquita, la comida sí que huele Y es que queda tan rica Ají especial Panquita de Sibarita Listo para usar en esta Navidad Comidas deliciosas con tu Sibarita Yo soy el tomatito, le doy el chistito Y yo el honguito, sabrosito Y yo el aurel Pimienta y comino juntos con él Soy el ajíto Y yo la cebolla, ¡vamos a la olla! ¡Todos juntitos! En el sobrecito de tu Sibarita ¡Echa, echa tu Sibarita! Cocina, cocina rico con amarillín de Sibarita Y métele, métele cuchara al ají de gallina Cocina, cocina rico con amarillín de Sibarita Y métele, métele cuchara al rico arroz con pollo Y métele, métele cuchara a la papa a la guancadina Amarillín de Sibarita Ají natural, fácil de usar Pa' qué pelar Pa' qué chancar Con ajo Siba de Sibarita Es fácil cocinar Fácil de abrir, puro ajo Fácil de usar Con ajo Siba de Sibarita Qué rico es cocinar Ajo Siba de Sibarita Puro ajo Siba de Sibarita O el ajo Orégano Sibarita Molidito, rico y natural Le cae bien a tus pizzas Pastas, sopas, guisos y estofados Úsalo en el pollo, res y pescado Échalo en la olla o en el plato Mmm, delicioso Natural 100% puro Orégano Sibarita Le cae bien a todo Le faltarán brazos para canjear los miles de platos, tazas y chiferos de Panquita Sibarita Canjéelos por un sol, más 10 sobres de Panquita o cualquier producto Sibarita